El objetivo es elaborar una normativa que integre medidas que ordenen las actividades que se realizan en los tiangues del país. La Comisión Agropecuaria recibió a representantes de la Asociación de Ganaderos del Salvador para escuchar sus necesidades y opiniones. Saúl Milla, Alfredo Guerra y Javier Reyes, delegados de la entidad, expusieron a los legisladores los beneficios que le generaría el marco legal al sector ganadero. Los tiangues, espacios donde se venden ganado, son regulados por el Código Municipal de la Jurisdicción donde operen. Sin embargo, las actividades en las que se realizan dichas transacciones están desordenadas. Por ejemplo, no disponen de básculas adecuadas. Al respecto, los legisladores buscan ordenar los procesos acordes a las leyes municipales y establecer una supervisión que especifique el tipo de animal. Precios y otros detalles, así como todo lo concerniente a los permisos de traslado de ese movimiento. Este trabajo se realizaría en conjunto entre las alcaldías y el Ministerio de Agricultura. El presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Rivas, expuso que la iniciativa surgió a partir de la solicitud de diferentes representantes del sector ganadero. Reconocemos que el tema de los tiangues y la comercialización de la carne han estado desordenados por mucho tiempo. Pero cuando hay autoridades eficientes y con voluntad, las cosas se pueden lograr, aseveró el legislador. En el mismo sentido, su colega Janet Molina manifestó que es necesario ordenar e invertir en los tiangues del país. Considero necesario para ello conservar con los alcaldes de los municipios donde tenemos tiangues para hacer un trabajo articulado. Mientras que Javier Reyes, de la Asociación G, Ganadera de El Salvador, expuso la necesidad de trabajar en una normativa que regule el peso exacto del ganado al venderlo. Además, mencionó que se deben controlar los precios a fin de beneficiar al comprador y vendedor de ganado. Pues hay casos en los que las ganancias de comercializar la carne se las llevan las terceras personas y no los productores, quienes se han esforzado por criarlos. La realidad que tenemos en ese momento debe cambiar. Los felicito por esta iniciativa. No podemos dar un paso atrás porque somos el único país de Centroamérica que no pesa el ganado, sostuvo Reyes. Por su parte, Guerra explicó que El Salvador a nivel regional está atrasado en la aplicación de medidas para la fijación de precios de la carne con base al peso del ganado y eso es de una suma importancia para productores y consumidores. Me parece interesante y oportuno que el gobierno del presidente Bukele, junto al órgano legislativo, esté ordenando todas las áreas productivas. Y eso es bueno porque nos da una forma de alinearnos, apuntó Guerra. El diputado Saúl Mancilla manifestó que este es un tema de justicia para este rubro. Estos establecimientos deberían tener un lugar adecuado. Además, tanto los tiangues como los mataderos deben tener una normativa y reglamentación, señaló Mancilla. El legislador agregó que en los rastros debe haber procedimientos definidos, como no tocar el suelo, tener una temperatura adecuada y supervisar las condiciones en que muere el animal, puesto que eso define la calidad de la carne a consumir. La mesa de trabajo acordó seguir escuchando la opinión de los expertos en la materia y recoger insumos que les permita elaborar un proyecto de ley. Informo para ITV Noticias, Eva Constanza.